Me imagino que tú, al igual que yo, nos hemos preguntado Oye, ¿y por qué es que hay tanta gente que entra a la red de mercadeo y lo abandonan? ¿Qué será lo que pasa? ¿Cuál es la razón? De eso te quiero hablar. Mira, para tener éxito en cualquier tipo de negocio, especialmente la red de mercadeo, hay que tener un motor que te impulse a trabajar y a ponerle el esfuerzo diariamente. Y los psicólogos y todas estas personas que estudian la conducta humana nos han dicho y han probado que el motor que nos impulsa a poner el esfuerzo, a salir a presentar el negocio, a hacer esas llamadas, asistir a esas convenciones, a hacer inversiones, el motor que nos impulsa a nosotros son nuestros propios sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, las cosas que queremos lograr en la vida, las cosas que queremos realizar, las cosas que queremos vivir, las cosas que queremos disfrutar. Eso, el creer que eso se puede lograr es lo que hace que la gente ponga el trabajo. Y mucha gente tiene ese deseo, tiene ese anhelo, quiere viajar, quiere disfrutar, pero no ponen el esfuerzo suficiente. Y aquí es donde viene ese gran detalle dentro de la red de mercadeo. Lo que te quiero decir es que no existen sueños inalcanzables. Lo que yo he visto son esfuerzos insuficientes. Así que con esto lo que te quiero decir es que vamos a poner el esfuerzo, vamos a poner el trabajo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque tu sueño, tu deseo y tu anhelo, te pregunto, ¿vale la pena? Si para ti eso vale la pena, poner el esfuerzo va a ser bien sencillo. Vas a tener razón para levantar el teléfono y llamar a una persona para presentarle tu oportunidad de negocio. Vas a tener suficientes razones para asistir al próximo evento, a la próxima capacitación, a la próxima convención. No va a haber excusa para decir, ay, es que no tengo el dinero o no tengo el tiempo. Todo eso se queda pequeño cuando tu sueño y tu anhelo es más grande que todo eso. Cuando tu sueño y tu anhelo es más grande que tus miedos. Así que te invito a que sueñes más grande. El número que tú tengas de dinero que te quisieras ganar en tu mente, a ese número atreves a ponerle un cero al final. Para que tú veas cómo uno se motiva. Y para que tú veas cómo uno sale a ponerle el trabajo. Recuérdate siempre de eso, amigo. No existen sueños inalcanzables. Los que existen son esfuerzos insuficientes. Así que nuevamente, ponte a pensar, ¿qué vas a hacer ahora para lograr tu meta? ¿Cuál va a ser ese esfuerzo que mucha gente no está dispuesta a poner? Pero que tú y yo gustosamente vamos a poner para lograr el éxito y la libertad financiera dentro de tu negocio, dentro de tu empresa, la que tú has elegido en la red de mercadeo. Así que te dejo con ese mensaje, amigo. Te voy a dar así una vista brevemente de mi oficina. Estoy en un vuelo desde Miami hasta Arizona. Voy a dar un seminario que me invitaron. Y voy a estar compartiendo con muchos líderes, muchos conceptos que tienen que ver con la duplicación en la red de mercadeo. Así que te dejo con eso. Mira, aquí estamos pasando, no sé ni por dónde estamos pasando ahora mismo. Veo un río bien caudaloso allá abajo. Veo ciudades. Así que te dejo con la vista de mi oficina. Ah, qué gusto. La verdad que las redes de mercadeo son espectaculares cuando uno las trabaja y las desarrolla profesionalmente. Así que te invito, amigo, a dar el máximo, a darse el esfuerzo. Creo que estoy sobre el río Mississippi, si no me equivoco. Bueno, se despide con eso tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito. Gracias.